Música Es como dice, como dice lo que está en la página de Ibagué, se sigue el román de Ibagué a pedazos. ¿Qué pasa? Se van a robar la plazoleta de ocho años. Se la roban, se la roban. No se ve en la postura del pueblo. Cuando la dos cuenta está vendida aquí la plaza de Bolívar. Y continúa en la inspección 12 de nuestra comuna y no ha arrancado el proceso. El verbo, sos, verbo, como una señora que, el doctor, perdón, el alcalde nos va a llevar otra vez a los comuneros a que echemos paja, porque como, todo lo que uno dice allá, todo lo que uno dice allá, todo lo que uno dice por acá. En la que lo hizo la biblioteca virtual, en la que fue anterior oportunidad le dije, doctor, para lo único que había una boca fue para decir eso, que estábamos, pero, mamá, os cansamos de la injusticia que cometían los espectadores. De todas las comunas y de todos los espectadores. De todas las comunas y de todos los espectadores. De todas las comunas y de todos los espectadores. y durar ese proceso haya agotado desde octubre del año pasado y durar hasta febrero o marzo que llegó la doctora Máñez a Rengón y en una forma, digo, de una vez, es que esto no tiene por qué estar la señora echando para atrás que no, que hay las mayores culpabilidades de esa señora. ...o realmente el derecho que tiene el municipio sobre ese taller. Bueno, yo, aquí cuando hablamos de este tipo de procesos que no son medios para judiciales, son procesos civiles, o sea, no se habla en general, se habla de quién tiene el mejor derecho a poseer. ¿Quién tiene el derecho? Sí, quién tiene el mejor derecho a poseer. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Y eso le sucede a la mayor parte de la gente. Es que la gente piensa que la justicia policía es para determinar propiedad. Aquí no es para determinar propiedad, es mejor posesión. Entonces, yo puedo ser dueño del predio, pero si yo no lo estaba poseyendo, pues no tengo el mejor derecho. Y el proceso saldrá, pues en contra de mí, y ya tendré que irme a la instancia judicial a ver qué pasa. Entonces, aquí la carrera es quién muestra la mejor posesión, o quién muestra que en el momento de haberse iniciado tenía la posesión del predio. ¿Cómo? De pronto sin un justo título, pero con actos posesorios. Entonces... Entonces, por favor, le damos un tiempito mientras les podemos mostrar esas... En cuanto al proceso, pues créanme que esta misma tarde voy a la inspección. Hablo con la doctora Aria Fanny. El doctor Alejandro ya se reintegra, sin gusto, ya la otra semana, y vamos a hacer una reunión con él. A través de la trae para que nos reunamos en la inspección y tratar de que ustedes tengan un contacto más directo con el inspector. En cuanto al funcionario, por favor, si quieren pasar algo con el oficio, bien, pues lo hacen, lo pueden radicar aquí, que aquí nos lo hacen llegar abajo a la oficina. Para que no tengan que bajar a la oficina. Y créanme que el secretario de gobierno estaba preocupado por el tema. Él me pidió el favor de que estuviera atento. Las doctoras también no han estado muy atentas. Me atendieron la semana pasada. La semana pasada fue la doctora Aria Fanny también. Hoy vuelvo a Yes, porque esta semana, y las dos semanas pasadas de fiesta, pues estuvimos, prácticamente estuve 24 horas los fines de semana de fiesta. Entonces, digamos que... La semana pasada fue la doctora Aria Fanny.